Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy su amigo Gerardo Medina y el día de hoy quiero platicar con ustedes sobre este elemento, el pre-G, que es un elemento que ayuda a frenar los procesos de oxidación. Es un muy potente antioxidante. Hoy en día están muy de moda los antioxidantes, pero la verdad es que encontrar un antioxidante que realmente cumpla con el cometido es muy difícil. Este elemento, el glutatión, es un antioxidante maestro que el cuerpo produce y que ayuda a frenar el deterioro de los tejidos que dan paso al envejecimiento y a las enfermedades crónico-degenerativas. Puedo hablarles en términos muy sofisticados y decirles a ustedes que los aminoácidos, la glicina, la cisteína, la glutamina, la peroxidasa de glutatión en los ácidos, bueno, voy a ponérselos más fácil. Este elemento es como un soldadito que va a ayudar a eliminar de nuestro cuerpo lo que nos va generando el envejecimiento y el deterioro. Esos agresores que nos producen el envejecimiento y el deterioro se llaman radicales libres y son muy peligrosos porque pueden producir enfermedades como la artritis, la fibromialgia, el reumatismo, la gota, el Alzheimer, el Parkinson, la diabetes, la alopecia. Todo aquello que daña nuestro organismo y que produzca un proceso de deterioro, envejecimiento o destrucción de tejido es producto de los radicales libres. Y el elemento que ayuda a deshacernos de los radicales libres es el glutatión. Este elemento, el precursor de glutatión, ¿y por qué decimos precursor? Porque este va a ayudar a que el cuerpo lo produzca en el hígado. Nos va a dar la materia prima necesaria para que el cuerpo tenga la oportunidad de fabricar suficiente glutatión para defendernos de todas esas agresiones. Este elemento además trae dos antioxidantes maestros también. Uno se llama selenio y el otro se llama ácido alfralipoico. El selenio es un antioxidante 100 veces más potente que la vitamina E y ayuda a regenerar el hígado. De acuerdo a los criterios de las químicas que se ocupan en la Facultad de Medicina como la química orgánica de Harper y la bioquímica de Hellinger, Este elemento, el selenio, ayuda a revertir, o sea, a frenar y a echar para atrás la necrosis hepática. Esto es la muerte de las células del hígado por problemas de congestión, de medicamentos, de químicos industriales, de elementos de alta termicidad, de alcohol, tabaco. Este elemento nos ayuda también para mejorar la función de nuestras glándulas gónadas. Las gónadas son nuestras glándulas sexuales. ¿Usted quiere tener mayor rendimiento sexual? ¿Usted quiere sentirse más joven en ese aspecto? Pues tiene usted que consumir selenio. Y el selenio viene dentro de este elemento, el pre-G, porque el selenio ayuda a que el tripéptido de aminoácidos que lo conforman se convierta en una enzima antioxidante. El selenio también ayuda a regularizar la función de la glándula tiroides. Muchas personas tienen problemas de hipotiroidismo subclínico, o sea, que aunque salgan bien en los exámenes no saben que están malos de la tiroides. Y este elemento ayuda a estabilizarlos. También contiene ácido alfalipoico. El ácido alfalipoico es un antioxidante 400 veces más potente que la vitamina A y la vitamina E juntos. 400 veces más potente que la vitamina A, la vitamina E e incluso la vitamina C juntos. Este elemento es muy potente. En opinión de muchos especialistas tiene muchos usos. El doctor Perricoli, por ejemplo, dice que ayuda como un botox natural, que ayuda a tensar los tejidos, que ayuda a rejuvenecer, que ayuda a mejor la apariencia facial. El doctor Héctor Eduardo Solorzano del Río escribe un artículo que ustedes pueden checar incluso en internet. Ponen doctor Solorzano del Río ácido alfalipoico VIH, donde nos dice que es tan potente que ayuda a evitar que se replique el virus del VIH. Es un artículo muy serio, con un doctor muy prestigiado que puede tomarse muy en cuenta. También el ácido alfalipoico sirve para quitar la neuropatía, ese ardor muy intenso en la planta de los pies que no nos deja caminar, que pareciera que trajéramos brazas pisando. También ayuda este elemento para la circulación, para mejorar la vista, para deshacer las cataratas, entre muchas otras funciones. Entonces, selenio y ácido alfalipoico son un dueto potentísimo de antioxidantes, que aparte de que van a ayudar a frenar el catabolismo, o sea, el envejecimiento y destrucción de los tejidos, nos van a ayudar a rejuvenecer. Combinando el glutatión, que es la enzima maestra, que ayuda a frenar y deshacernos de todos los radicales libres que producen el deterioro en el organismo, el selenio y el ácido alfalipoico, tenemos lo suficiente para comenzar a rejuvenecer de una manera textual nuestro organismo. También contiene ácidos grasos esenciales, que son fundamentales para mejorar la circulación. Acuérdense ustedes que los ácidos grasos esenciales sirven para ser menos rígidos y más flexibles los glóbulos rojos, de manera que puedan deslizarse más suavemente por el flujo sanguíneo, propiciando con esto una buena salud del sistema cardiovascular. Aquí nos lo indica, este elemento contiene también BCAAs. Los BCAAs son elementos que ayudan a formar nuevamente la masa muscular. Muchas personitas que están consumiendo el pre-G nos han reportado un aumento de peso, pero cuando nos dicen es que ha aumentado de peso, les preguntamos, ¿y ha aumentado de talla? No. ¿Qué es lo que han aumentado masa muscular? Han aumentado las pompis, han aumentado los brazos, han aumentado las piernas, en lo que respecta al músculo, la flacidez comienza a quitarse. Qué padre que a nuestra edad podamos tener nosotros músculos fuertes, qué padre que nosotros a nuestra edad podamos volver a formar nuevamente esos músculos, esa masa muscular que se va perdiendo y que ya no se puede recuperar. Y también contiene todos los aminoácidos esenciales y no esenciales que ayudan a la producción de todas las funciones de la proteína en el organismo. Contiene ácido fólico que es integral para la reparación del tubo neural, para la función del cerebro y contiene también el factor de transferencia. Todo eso viene en este bote. Todo eso viene en esta presentación de 1,200 kg, recuperamos con su respectivo registro de COFEPRIS. Este elemento es un elemento muy noble porque nos ayuda a nosotros a recuperar todo lo que vamos perdiendo, nos ayuda a recuperar todas esas deficiencias que el organismo presenta por el paso del tiempo. No quiere usted sentirse mejor, más vital, más joven, sin enfermedades y si ya las tiene, comenzarlas a revertir. Comenzar a notar que le crecen bien las uñas, que le crece el pelo, que ve mejor, que no le duelen las articulaciones, que descansa muy bien, que regularice el sueño. Miren, muchas damas para la menopausia nos han dicho que con este elemento han mejorado de una manera impresionante. Adiós bochornos, adiós estados depresivos, adiós caída de cabello, adiós peseca, uña quebradiza, resequedad vaginal, osteoporosis. Es realmente extraordinario. Se los recomiendo mucho. Adiós. Adiós.